Muy bonita, me gustan las variantes, tenemos que tener cuidado en la carretera, con la seguridad vial. Con el interés de inculcar estas buenas prácticas en niños, estudiantes y docentes, la concesionaria desarrolla una materia de educación vial que lleva como nombre enrutados con la movilidad segura. Con los niños desarrollamos el proyecto de cátedra en seguridad vial, que lo dictamos en todas las escuelas que tenemos a lo largo de la ruta, a través de unas guías educativas. Hemos identificado las escuelas, las sedes educativas, que son prioritarias por ser vecinas de la vía. A estas escuelas son las que beneficiamos con este proyecto. Este programa inició en el año 2011 en cuatro escuelas, y debido a su importancia se ha mantenido hasta la fecha y cada vez llegan a más escuelas. He desarrollado donde se explica cuáles son los sectores 2, cuál es el sector 2, y cuáles son los kilómetros que tenemos que conducir. Este proyecto lo desarrollamos básicamente en 80 instituciones educativas que se encuentran sobre toda la ruta del Sol Sector 2, ubicada sobre la carretera. Estos niños que se están formando con la construcción de la doble calzada, vayan incorporando dentro de sí hábitos y formas de estar seguros con la carretera. Es un poco el ejercicio que queremos, que de las cartillas, las guías, los profesores encuentren permanentemente apoyo para que integren las áreas que los jóvenes están desarrollando. La materia capacita a los docentes de las instituciones educativas. Ellos aprenden de una forma dinámica, de una forma divertida, no les aburre, no se vuelve una monotonía. Lo que ha sido durante todos estos tres años, he tenido cartillas donde el niño tiene que colorear, plantillas en blanco y negro, y te exponen la norma de tránsito, y él tiene que identificar de qué color es. Son unas cartillas que van desde el grado 0 hasta el grado 5 de primaria, y estas cartillas promueven estos aprendizajes en los niños. Con el apoyo del sistema educativo regional y local, alineados con la política del gobierno, se han beneficiado más de 6.500 niños y 270 docentes de 80 sedes educativas, ubicadas en el área de influencia de la Ruta del Sol Sector 2.